RATAS Y RATONES EN LA CAPITAL Por su tamaño, cualquier gato fortachón les rehúye y evita enfrentarles. Circulan por el centro del casco histórico sin ningún problema. En los basureros de los restaurantes, panaderías o inmuebles sin limpieza, encuentran su alimentación. Hay diferencias entre las ratas y los ratones. Las ratas suelen tener pequeñas orejas y las patas más grandes. Mientras tanto, los ratones tienen las orejas más grandes y las patas más pequeñas. Las ratas tienen malos antecedentes. Causaron la peor plaga de la historia, la peste negra en el siglo XIV, en donde mueren más de un tercio de la población europea y 60 millones de personas en todo el mundo. La peste negra, peste bubónica o muerte negra, era transmitida por las pulgas transportadas por los roedores. Hoy en día, estos roedores son responsables de la propagación de la enfermedad conocida como leptospirosis, infección humana que aparece por contacto directo con orina o tejido de animales infectados, o bien, de forma indirecta por contacto con agua o tierra contaminadas. Las puertas de entrada habituales en el hombre son la piel erosionada y las mucosas expuestas conjuntiva, nasal y oral. Las ratas se comunican y demarcan su territorio orinando por donde quiera que van. Dañan bienes ensuciando o estropeando mediante sus afilados dientes. Además del grave daño a la salud de las personas, y a pesar de que no se alimentan de cables, las ratas y ratones causan incendios en inmuebles, pues muerden tendido eléctrico de cualquier tipo de equipo electrodoméstico, teléfonos, ordenadores, cargadores de móviles, lámparas, entre otros. Esta situación se debe a la presencia de dos pares de dientes muy grandes, que no paran de crecer. Por ello, los roedores deben desgastarlos y mantenerlos a una longitud adecuada para poder seguir alimentándose de forma normal. Así que cuando muerden los cables eléctricos, tan solo están limando los dientes. Los automóviles livianos, medianos o pesados no se salvan, pues también pueden llegar a estropear todo el cableado eléctrico. Para evitar enfermedades, para evitar incendios, autoridades de la Secretaría de Salud, Corporación Municipal, propietarios de negocios y población en general, deben coordinar acciones de limpieza y exterminio preventivo permanentes. Recuerde, prevenir es vivir. Jorge Bonilla, Noticieros, HCH.